Vamos a Potosí donde hoy se ha perpetrado un nuevo infanticidio, es el tercero que ocurre en lo que va de este año. Lo más grave, la madre ha intentado ocultar su crimen. Es el tercer infanticidio que ha registrado nuestro departamento. Es un menor de apenas un mes que ha perdido la vida en manos de su propia madre. Esta madre de 24 años de edad, quiso ocultarlo todo. Después de velar a su hijo, pretendía escapar de la ciudad y del país. La pronta intervención de la policía y la fiscalía hizo que se diera con el paradero de esta madre. En las próximas horas, se pondrá a disposición de un juez para determinar su situación jurídica. Se presume por los antecedentes que se ha utilizado un arma conzocotanto, un cuchillo a nivel del cuello que le ha lesionado y está hecho que él mismo pueda perder la vida. Nosotros, de forma inmediata, hemos procedido a realizar las diligencias investigativas. Esta persona pretendió darse a la fuga. Es una mujer de 24 años, la presunta responsable, madre del menor. Y, sin embargo, ante la intervención inmediata, hemos logrado ya la aprehensión de esta persona. Ya nosotros estamos formulando la imputación en contra de la misma. Sin embargo, los familiares se han percatado de esta circunstancia porque al menos ya estaba siendo incluso velado, ¿no? Ya estaba siendo velado, ya estaba en el cajoncito, que pueda procederse al entierro. Y es ahí donde se convoca. Cuando se trata de una muerte en domicilio, en domicilio particular, pues debe necesariamente el médico forense emitir la certificación. Y ante esta situación, el médico forense se constituye en el lugar para hacer el registro y se advierte que el menor había fallecido por una herida a nivel del cuello, una herida por su constante a nivel del cuello. Cuando nos centramos ese tipo de noticias, realmente nos quedamos petrificados, John. Pero ya después te pones a pensar, ¿acaso no había otra solución? Y lo que más te llama la atención es cómo una mamá toma esta decisión, ¿cierto? O sea, un niño no está protegido ni siquiera en su hogar. Claro. Se pones a pensar. Claro, no puede defenderse tampoco. ¿Qué pasa ahora? Si esta mamá no podía cuidar, no quería cuidar, vaya a saberse todavía todos los motivos, podía hasta incluso dar en adopción a su bebito. Algunas se han tomado o han tomado la decisión de decir, no lo puedo atender, no tengo la economía necesaria. Dejar con un papelito a sus hijos y entregarlo o dejarlo en una puerta. Hicieron eso, hemos contado varios casos. Por llegar a este extremo, no estamos diciendo que tampoco lo abandones, sino es el hecho de buscar ayuda. De buscar ayuda, de buscar alguna solución, pero no terminar con la vida de un bebecito que recién estaba empezando a vivir. La mente nos entristece mucho este tipo de noticias y a veces incluso nos quedamos sin palabras ante el horror que estamos presenciando.